¿Y crees que se le da realmente mayor importancia a la que verdaderamente tienen estos partidos de verano? Sí, creo que sí. Yo en lo personal siempre digo lo mismo. Si perdés los clásicos de verano se complica todo, empiezan a hablar cosas que no sirven para nada y si los ganás no pasa nada. Así que hay que tomarlo como trabajo y obviamente que todo el mundo quiere ganar los clásicos. Eso, nada más que eso, en lo personal por lo menos. Esperamos rendir acorde a la calidad de los jugadores que tenemos. Creo que tenemos un platel muy bueno, tenemos muchos recambios y jugadores de mucha importancia. Así que ojalá que podamos rendir acorde al potencial que en principio tenemos como jugadores y que podamos ganar el uruguayo. Para mí en lo personal salir campeón uruguayo es lo primordial. La Copa es nuestro sueño, el sueño de la gente. El estadio que obviamente va a quedar en la historia. El jugador que le toque debutar ahí. Y bueno, son tres cosas que motivan mucho más de lo que motivan otros campeonatos. Pero bueno, la obligación es siempre la misma. Así que intentaremos aprovechar todo eso de motivación para poder lograr cosas importantes. ¡Gracias!